Lo convoca Nelson Cabanillas que tiene nivel de CL Es que la verdad es que Fossati confió mucho en Cabanillas Y fue muy importante con Cabanillas No se olviden muchachos El tema Cabanillas es que cuando Recién llegó a la U, no era rápido Me parece que estaba con unos kilos de más Y no era ni titular Y termina Cabanillas siendo clave Pases gol, buen recorrido Mejoró en la marca mucho Y una jugada que queda en la memoria de muchos En Matute fue creo Pero que choca con Zambrano Y puta, Cabanillas lo saca Pero a Zambrano como si fuera un estropajo Entonces Cabanillas ha tenido Un año de mucho crecimiento Pero no sirve para la selección Pero como sabes Que Cabanillas no sirve para la selección Mejor di, no quiero probarlo Una cosa es que me da Cabanillas No sirve y otra cosa es No quiero probarlo Me hace acordar a mi amigo cuando un día En una discoteca me dice A ti te gustan los hombres Y le digo, en que sentido, sexual me dice Y le digo La verdad a mi no me gustan ¿Estás seguro? Si le digo Y me dice ¿A cuantos has probado? ¿Has tenido tu experiencia? Ninguno Y me dice ¿Y como sabes que no te gustan? No, no me gustan Entonces me dice Una cosa es que tu digas que no te gustan Y otra cosa es que no quieras probarlo Y prefieres no experimentar Lo mismo te digo de Cabanillas Una cosa es que tu digas Que no sirve para la selección Y otra cosa es que digas No quiero probarlo Quiero ver a otros Ojo con lo que decimos No quiero ver a otros ¡Gracias!